Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Comenzamos de esta manera Muy bien queridos estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para todos ustedes Se denomina aparatos y sistemas que intervienen en las funciones de nutrición En una oportunidad anterior estuvimos desarrollando el tema de la nutrición Y el día de hoy justamente vamos a hablar de aquellos aparatos, de aquellos sistemas que nos ayudan principalmente a nosotros, a los seres humanos A cumplir con los procesos de nutrición Como verán ustedes vamos a desarrollar los principales aparatos Estaremos hablando del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato urinario, del aparato circulatorio Que son aquellos que cumplen con estas funciones nutricionales Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es la diferencia que existe entre estos dos términos Aparato y sistema Cuando hablamos de un aparato estamos hablando de un conjunto de órganos que cumplen una función Pero dichos órganos tienen diferentes tejidos en su estructura En cambio cuando hablamos de un sistema estamos también hablando de un conjunto de órganos Que cumplen una misma función Pero que tienen en su estructura un solo tipo de tejido Por lo tanto esa es la diferencia muy importante Como ustedes podrán ver en sus imágenes Ahí tenemos el aparato digestivo Donde podemos ver que el hígado, el estómago, los intestinos No tienen tejidos iguales En cambio cuando hablamos de un sistema como el ejemplo del sistema nervioso Vamos a encontrar tanto en el cerebro, cerebelo, bulbo, raquidio, médula espinal Un solo tipo de tejido formado por el tejido nervioso Que en su interior contiene millones de neuronas Por lo tanto a no olvidarse Un aparato es un grupo de órganos que tiene tejidos diferentes Mientras que un sistema es también un conjunto de órganos que tiene un solo tipo de tejido Por lo tanto a continuación vamos a empezar a hablar de las funciones de nutrición Tenemos que recordar que estas funciones son procesos Que ayudan a los seres vivos a captar nutrientes Y a procesar dichos nutrientes para su beneficio Y es aquí donde hablaremos de cuatro aparatos muy importantes Estaremos hablando del aparato digestivo El aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato urinario Por lo tanto el día de hoy comenzaremos con uno de los aparatos Que es esencial para los procesos de nutrición Que es el aparato digestivo Por lo tanto vamos a poner atención a la explicación Muy bien ahora si empezaremos a hablar del aparato digestivo Y como en todo tema tenemos que saber su definición, su concepto Y para hablar del aparato digestivo MAM vamos a definirlo como un conjunto de órganos Destinados a la digestión y captación de los alimentos que ingerimos Lo que hace este aparato es absorber todos los nutrientes De todo aquel alimento que nosotros comemos Durante el desayuno, durante el almuerzo o durante la cena ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar todos esos nutrientes Y así mantener nuestra vitalidad Para una mejor organización del aparato digestivo Lo vamos a dividir en dos grandes estructuras Una que se conoce como el tubo digestivo Que tiene un orificio de ingreso que es la boca Y un orificio de salida que es el ano que se encuentra al final del intestino grueso A lo largo de ese tubo digestivo encontramos los siguientes órganos Vamos a encontrar a la boca en cuyo interior están los dientes, la lengua, las glándulas salivales Que ayudan al proceso de masticación A continuación encontramos otro órgano que es la faringe Que comunica la cavidad nasal, la cavidad bucal Con los conductos tanto respiratorios como digestivos Luego tenemos el esófago Que es un conducto que va a trasladar el alimento que nosotros tragamos Hasta el órgano principal que es el estómago Luego del estómago tenemos el intestino delgado Que es uno de los órganos más largos de nuestro cuerpo Como dato les informo que mide aproximadamente 7 metros Y esa longitud aprovecha este intestino para captar la mayor cantidad de nutrientes Y por último tenemos el intestino grueso Que aquí ustedes lo pueden ver Que es la última parte del tubo digestivo Donde se reabsorbe el agua Y se acumulan los desechos que posteriormente serán expulsados Por otra parte tenemos las glándulas digestivas Que van a acompañar a lo largo de este tubo digestivo En primer lugar tenemos las glándulas salivales Que están en la región de la boca Que ayudan a la masticación Tenemos a este órgano muy importante que es el hígado El hígado que comúnmente lo llaman órgano laboratorio de nuestro cuerpo Porque va a cumplir diferentes funciones Una de ellas producir la bilis Luego se encargará de desintoxicar el organismo También se encarga de almacenar glucógeno y hierro Como sus principales funciones Luego tenemos otra glándula muy importante Que es el páncreas El páncreas va a producir hormonas Que van a regular los niveles de azúcar en la sangre Y por último tenemos las glándulas intestinales Que se encuentran en las paredes internas Tanto del intestino delgado Como del intestino grueso Que van a ayudar a las funciones de absorción Y de rehidratación Ahora empezaremos a explicar Cómo se da el proceso de funcionamiento del aparato digestivo Y uno de los mecanismos más importantes Es el proceso de la masticación Que se da a nivel de la boca Hace un instante decíamos que en esta parte Encontramos tres órganos principales Están los dientes Está la lengua Las glándulas salivales Estos tres órganos se unifican Dentro del proceso de masticación ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener Una primera substancia Que se conoce como el bolo alimenticio Donde deshacemos el alimento Por acción de los dientes Suavizamos el alimento Con la acción de la saliva Y posteriormente Con la ayuda de la lengua Vamos a provocar la deglución ¿Qué es la deglución? La deglución es el acto De tragar el alimento De hacerlo pasar De ingerir el alimento Para que ingrese a través de la faringe Y el esófago Y se dirija hacia el estómago Una vez que este alimento Llega al interior del estómago Se va a dar otro proceso muy importante Que se conoce como la digestión Este estomaguito En su interior va a producir Un jugo gástrico Que contiene enzimas Que ayudan a descomponer los alimentos Y un compuesto químico Conocido como el ácido clorhídrico Que es un ácido Que si se lo obtiene de forma pura Es capaz de disolver metales Pero debido a la estructura Que tiene el estómago en su interior Este jugo gástrico se neutraliza Y se lo utiliza para el proceso de la digestión Y resulta que los alimentos Van a permanecer por diferentes tiempos Dentro del estómago Cuando hablamos de carnes De grasas Estos generalmente van a durar De 5 a 8 horas Si comemos frutas y verduras Estos durarán de 3 a 4 horas Y si consumimos líquidos Estos serán absorbidos Directamente por las paredes Del estómago Una vez que se produce El proceso de digestión Se formará una nueva substancia Llamada Kilo Que ya es una substancia Cuasi líquida Y a partir de ello Esta substancia Ingresa Al intestino delgado Y si ustedes recuerdan Habíamos dicho Que el intestino delgado Mide aproximadamente 7 metros Es por eso que En todos los dibujos En todas las maquetas Al intestino delgado Siempre lo vamos a ver Representado Como si estuviera Aglutinado Como si estuviera Amontonado Debido a esa longitud Y esta longitud Permite a este intestino Poder captar La mayor cantidad De nutrientes Y así poder aprovechar Todo el proceso alimentario Una vez que El intestino delgado Ha realizado El proceso de absorción De nutrientes Lo que no le sirve Al organismo Aquellas substancias De desecho Pasan al siguiente órgano Que es el intestino grueso El intestino grueso Va a reabsorber el agua Para evitarnos Un proceso de deshidratación Y al final Se irá acumulando Todos los desechos sólidos Que serán expulsados Al exterior En forma de Heces fecales Por lo tanto Es muy importante Tener en cuenta Que el aparato digestivo Es uno de los aparatos Que va a ayudarnos Con nuestra subsistencia Como organismos vivos ¿Por qué? Porque él nos ayuda A captar los nutrientes Que necesitamos De los alimentos Y esto obviamente Nos va a permitir Mantener Nuestra cualidad De vida Y continuar Con nuestras Actividades Vitales Muy bien Queridos estudiantes En esta oportunidad Hemos hablado Del aparato digestivo No olviden La importancia Que tiene Este aparato Para el proceso De nutrición De nuestro cuerpo Hemos aprendido Que el aparato digestivo Nos ayuda A captar Todos los nutrientes De aquellos alimentos Que nos servimos Día a día No tenemos que olvidar Que el desayuno Es el alimento Más importante Para nosotros Luego tenemos El almuerzo Y luego tenemos La cena Y cuando culminamos Estos alimentos El aparato digestivo Va a empezar A funcionar Para obtener Esos nutrientes Que repito Ayudan A que todo Nuestro cuerpo A que todas Las células Que forman Parte de nuestro organismo Puedan continuar Funcionando Puedan continuar Con sus actividades Vitales Y si obviamente Nosotros llevamos Una alimentación Responsable Una alimentación Sana Basada En frutas Verduras Y carnes Y en toda la variedad De alimentos Que tenemos Obviamente Estaremos gozando De una buena salud Así que la recomendación Es que Tengan una alimentación Saludable Todos los días De su vida Muy bien Estimados estudiantes Antes de terminar No olviden Cuidar su organismo Porque vamos A través de ese cuidado Mantener Las funciones De todos los aparatos Y sistemas Que hemos conocido Y que vamos a continuar Viendo En las siguientes lecciones Por lo tanto Espero que hayan aprendido Mucho el día de hoy Sobre el aparato digestivo Y bueno No se olviden Revisar Los textos De trabajo Del segundo trimestre Y también A seguirnos A través De nuestras redes sociales Y la plataforma Del ministerio Así que nos veremos En otra Siguiente oportunidad Chau chau Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación Protege los árboles Son los pulmones Del planeta Educación Para proteger La vida Cuidemos El medio ambiente Multifix или Lo O Un fais Lo Gracias por ver el video